Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, estamos en Dublín, terminamos la primera jornada del encuentro de la Alianza Internacional de Asociaciones de ELA aquí en este centro de convenciones magnífico. Como siempre, es una extensísima jornada donde hubieron diferentes organizaciones del mundo que presentaron sus experiencias, de las cuales nosotros abrevamos y nos enriquecemos y tratamos de llevar adelante a veces algunas de esas ideas en la planificación anual de la Asociación ELA Argentina. En este caso, podemos destacar algunas cuestiones que nos parecieron interesantes para poder aplicar. En primer lugar, un programa hecho por la gente de la Asociación ELA de Japón, en el cual hay un modelo de enseñanza a cuidadores de personas con ELA que es instalado por los mismos familiares. Eso nos pareció muy interesante como para poder replicar en la Argentina. También, en cuanto a temas de investigación, hemos visto que la gente de Israel ha hecho una aplicación para mejorar la escala de progresión de la enfermedad de ELA, la famosa escala ELA-ALS-FRS, que es muy clásica y que dicen que como está atomizada y no hay una posibilidad de hacer una medición a gran escala, en esta aplicación se puede hacer una centralidad a través de la tecnología y eso podría ser aplicado también en los pacientes de Argentina. Otro tema de investigación también que se está realizando en Estados Unidos por la ALS-TDI, también es una investigación en la cual podríamos llegar a participar online y que también tenemos los datos y los vínculos directos para eso. Otros temas también interesantes que pudimos ver en el día de hoy tienen que ver, por ejemplo, con lo que tiene que ver con el cuidado de los familiares, de las personas que padecen ELA. En este caso vimos dos organizaciones, una de la ALS Association de los Estados Unidos que hizo un manual donde se puede trabajar con chicos o con niños que tienen a sus padres con ELA, una guía de ayuda para eso, y asimismo también vimos un libro de cuentos que la hizo la Fundación Hawk Foundation de los Estados Unidos también para cuentos para chicos que tienen familiares con ELA y que los ayuden a ver un poco más este tema. Estos han sido, me parece, los grandes temas que podemos llegar a desarrollar por el momento en la Argentina. También les quiero contar que hemos tomado la iniciativa para crear una especie de alianza o un confederal o un grupo iberoamericano de asociaciones vinculadas a la ELA. Así que hemos hablado en los pasillos con nuestra iniciativa con la gente de ELA de Colombia, con las tres organizaciones presentes de Brasil, Procura de ELA, Abrela y el Instituto Paolo Gortijo. También nosotros, obviamente, y con la gente de España. Hay tres organizaciones que están hoy aquí presentes. A la gente de Fundela y también la gente de la Fundación Miguel Valls de Barcelona y una fundación nueva de Francisco Luzón en España. Y, bueno, hemos considerado hacer un acta de intención que esta noche en la cena vamos a presentar públicamente un acta de intención que es justamente para eso, para trabajar de manera corporativa entre todas las organizaciones del mundo de habla hispano. Así que, bueno, esto también es muy importante y seguramente un aliciente para unir fuerzas y recursos en función de nuestra misión común de una lucha frente a un mundo sin ELA. Ahora tenemos una segunda jornada el día de mañana y nos volvemos a comunicar para contarles más novedades seguramente muy sustanciosas porque mañana es el día donde se toca absolutamente los temas más comprometedores que es de la investigación científica, los avances y las novedades. Será hasta mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.